Mi nombre es Claudia Anzorena, soy integrante de la Malona Colectiva Feminista y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y estamos acá este viernes de calor en el Le Parc presentando un taller sobre arte y activismo feminista y una charla sobre genealogías feministas que han venido unas compañeras de Buenos Aires que se llaman Mujeres Públicas. Soy Fernanda Carrizo del Grupo Colectivo Feminista en Mujeres Públicas. Venimos trabajando desde la perspectiva feminista en distintas intervenciones desde el año 2003, con distintos dispositivos, lenguajes que van desde el humor, la ironía. Los ejes que venimos trabajando tienen que ver con tratar de desarmar las miradas sesgadas sobre el tema de los estereotipos de géneros, sobre el trabajo doméstico, sobre la heteronormatividad, sobre el aborto, sobre todo apuntando al aborto clandestino. Mujeres Públicas, vinimos a trabajar acá en la ciudad de Mendoza en un taller y en una charla, que son dos formatos que abordamos en el día de hoy, acá en el espacio cultural de Le Parc, en donde en el taller se trabajó con grupos de mujeres que quisieran poner en el tapete, digamos, que quisieran poner en evidencia algún tema relacionado con el contexto mendocino, con el contexto del feminismo local y con una intervención sobre ese contexto. Entonces, se dio ese taller, se hizo una apuesta en común, se elaboraron estrategias de intervención callejera en la vía pública con esas temáticas para de alguna manera visibilizarlas, ponerlas sobre discusión en todos los lugares, ya sea en las casas, como en la calle, como en los espacios educativos, como en los espacios de manifestación o políticos. Tenemos afiches, distintas formas de producción, pero que son tanto discursos como dispositivos que usamos hasta el día de la fecha, o sea, lo seguimos repitiendo, o sea, no es una cosa de una vez y nunca más, sino que lo seguimos insistiendo con ciertos discursos o por lo menos señalando ciertas prácticas que queremos que se transformen. Las metodologías que abordamos en el día de hoy en el taller estuvieron relacionadas con el activismo callejero, con herramientas propias de ese lenguaje, como son el stencil, el afiche, la de funcionalización de objetos, el buscarle el humor o la inonía o la performance a alguna idea que tuviera relación desde el feminismo, desde cómo hacer que una problemática que atravesamos todos los días las mujeres la pongamos en discusión dentro de la sociedad, dentro de lo que es la política de un contexto social. Temas que tenían que ver también con la educación sexual integral. Abordaron esos temas desde lo económico, lo doméstico, hasta lo coyuntural, desde una perspectiva feminista. Y un poco las metodologías que otorgamos nosotras tienen que ver con el hacer, con hacer eso visible desde la gráfica, desde la visualidad, desde la performatividad, desde la puesta del cuerpo en el espacio público con otras. Por otro lado, también acá en el Centro Le Parc, vamos a dar en el día de hoy una charla sobre la trayectoria de mujeres públicas desde el año 2003 hasta esta parte, como colectivo activista feminista y con todas las temáticas que nosotras abordamos, para hacer visible nuestro trabajo y que eso sirva de inspiración quizás, o de conocimiento para otras que también quieran hacer cosas en la calle. Es una oportunidad muy interesante porque en Mendoza hay poco sobre arte y activismo, entonces nos parecía que en el marco de todo lo que está ocurriendo con el movimiento feminista, de salir a las calles, es importante recuperar nuestras genealogías y ver que esto no es algo que ha empezado ahora, en el 2018 o en el 2015, sino que viene de hace muchos años.